¡Vamos! ¿Cómo anda Miguel? ¿Cómo le va mi amigo? Muy buenas tardes. ¡Prendete! ¡Prendete al 13! ¡Ya se nos viene! En Accion Energy producimos la más alta calidad de combustibles para proteger el motor de tu auto y desplegar toda su potencia. Encontralos en las estaciones ESO y en las nuevas estaciones Accion. Accion Energy Sponsor oficial del campeonato de primera división. ¡Ganámetro en cero! ¡Ya estamos viviendo y compartiendo con todos ustedes! En el seguido pregunto si hay penaltián lo patea. El árbitro cobra infracción y da tiro libre. Había una infracción y se da tiro libre. ¡Vamos! ¡Dominio el balanço del centro derecho! ¡Será lateral en ataque! ¡Tire lo que está en el área! ¡A ver! ¡El arquero se queda con la fileta! ¡Ahí la tiene el arquero! ¡Ahí la tiene el área! ¡Ahí la tiene el farmers! ¡Ahí la tiene el área! 5 minutos ya enseguida estoy repasando si hay variante la sacaba ya el jugador es tremendo recuperó muy bien saque de arco estamos por el 3 y por la red de canales del interior que toman esta transmisión increíble increíble lo que se acaba de perder recuperó muy bien no sabe a quien dársela termina marcando y ganando la pelota impecable en ese cruce Betini gool 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 se viene con la pelota recuperó muy bien la pelota sigue señoras y señores final del partido aquí la pelota tapよね se debe deiempo de contextura termina de Huang Gracias por ver el video.